Mitre siempre tiene buen equipo, tiene buenos chicos que hace mucho tiempo juegan juntos, tienen dos equipos, entonces ahí te da la pauta de que tienen jugadores como para hacer un papel importante en el campeonato, cualquiera de los dos. ¿Fue importante a partir después del descanso, en el tercer cuarto, cuando apareciste y pudiste ganar los rebotes para Capri? Los rebotes siempre son importantes en cualquier equipo, más cuando son así cerrando los partidos, cada rebote cuenta para después poder capitalizar después hasta el otro lado para tener goleo o poder cerrar bien repartidos. ¿Sabiendo que uno queda afuera, tener dos triunfos casi le asegura playoff? No, hay que esperar, todavía falta, hay, como te digo, dos equipos de Mitre, dos equipos de Tokio, son equipos fuertes y hay que esperar, pero bueno, es un triunfo importante más que nada para la estima de los chicos, porque venimos por ahí de un partido que no ganamos el viernes pasado, por otro, por Liga Provincial, y esto ayuda anímicamente. La última. ¿Cuánto importa, vos que sabés y recorriste equipos, tener jugadores como Soria, como Venialgo, que dan otras opciones a ustedes? Y es importante, por supuesto, son chicos de que están empezando, tienen mucho todavía por recorrer y ya te das cuenta de la capacidad que tienen con todo lo que les falta madurar. Así que son chicos que no van a venir bien para más adelante y tienen mucho para crecer.